Amigos y amigas de Yucatán, estoy con Jorge Carlos Ramírez Marín, nuestro candidato a senador, y Verónica Camino, nuestra candidata a senadora. Ustedes los conocen. Son parte de un solo equipo por la transformación. Este 2 de junio vamos a votar por seis. Presidenta de la República, Gobernador de Yucatán, Senadores de la República, Diputados Federales, Diputados Locales y Presidenta o Presidente Municipal. Vota 6 de 6 por nuestros partidos de la coalición. Vota 6 de 6. Vota Morena. Vota Verde. Vota PT. 6 de 6. Para que tengamos mayoría en el Congreso local, en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados. Necesitamos proteger y fortalecer los programas sociales que hoy tenemos y, por supuesto, crear nuevos con nuestra primera mujer Presidenta de la República. 6 de 6.